La economía seguirá en recesión en 2013, con un descenso del PIB real del 0,5% frente al crecimiento del 0,2 previsto anteriormente, según los datos del Gobierno incluidos en el cuadro macroeconómico. Para el próximo año, el escenario económico programado por el Gobierno es de una continuidad de la recesión, pero más suave, no de caída de actividad tan profunda como la que hemos tenido en el año 2012. El Ejecutivo también ha rebajado la caída del PIB prevista en 2012. Vimos cuando elaboramos el anterior escenario económico del Gobierno que como recuerdan era una caída del menos 1,7% y ahora la vemos más cercana del 1,5, no es mucho, no es ganar realmente mucho, pero bueno, está ahí, tendencialmente, de acuerdo con los indicadores económicos y también la propia evolución de nuestro entorno. En cuanto al techo de gasto, ha sido elevado un 9,2%, con motivo de los intereses y la aportación de la seguridad social. Llevarían a ese límite de gasto, que es un total de gasto de 126.792 millones de euros, que es un incremento. Por otro lado, ha sido aprobado un Real Decreto-Ley para liberalizar el mercado ferroviario y de esta manera mejorar el servicio. La liberalización efectiva del transporte ferroviario a partir de julio del 2013 es cuando va a ser efectiva. Liberalización del transporte nacional de viajeros y refuerzo de medidas para la liberalización efectiva del transporte de mercancías. Así como ha sido aprobado el anteproyecto de la Lía Antidopaje, una ley integral de protección de salud de todos los deportistas.